¡Hola! Soy Julián, el vecino. El pasado viernes por fin me animé a invitar a mi novia a mi casa. Tenía todo preparado. Tenía un buen vino, unas velas románticas, una buena cena, una buena comida. Yo estaba peinadito y arregladito. Todo para pasar un buen momento agradable y especial. Cuando serví la comida, algo raro pasó. ¡Ay, Julián! ¡Gas! ¿Por qué huele así? No, amor. Yo no fui. Yo no fui. ¿En serio que yo no fui? ¡Ay, no, Julián! Yo no quiero seguir comiendo más. ¡Gas! ¡Qué asco! No, no, no. Calma, bebé. Mi amor. Mi amor, nada. Me voy ya. Es más, terminamos. ¿Qué tal yo novia de un cochino? No, no, no. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Ella salió furiosa. Yo detrás. Cuando la alcancé, nos dimos cuenta que el olor no provenía de mí. Esta vez. Sino de un montón de basuras que los puestos de comidas rápidas habían dejado ahí. Mi amor, mi amor. No soy yo. Mire. ¿Qué? Mire que son las basuras. ¿Y por qué están regadas ahí? Es que el carro de la basura pasa hoy. No, mi amor. Es que los puestos de comidas las dejan ahí siempre. Ella me contó que es muy peligroso. No solo porque acaba relaciones y huele maluquito. Sino porque la rata, los hongos, los mosquitos, las cucarachas y muchas otras cosas pueden causar muchas enfermedades y además, pues, vuelven al barrio un chiquero. Y a nadie le gusta vivir entre basuras. Diferentes vecinos nos reunimos en unas mesas de concertación con los comerciantes. Les explicamos nuestras preocupaciones y llegamos a un acuerdo en el que quedábamos felices todos. Ellos no van a volver a dejar la basura tirada ahí, sino que la van a sacar los días en los que pasa el camión. Me salvé de enfermedades, ya no huele tan maluco y mi novia volvió conmigo. ¡Gracias!